De domingos de fútbol, te vine en casa, dices que el amor, igual que llega, pasa y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, nuestro estrenas hoy y sales a la calle, buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, nuestro estrenas hoy y sales a la calle, buscando amor te llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no quieras que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas dices que el amor, igual que llega, pasa y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, nuestro estrenas hoy y sales a la calle, y sales a la calle, buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, nuestro estrenas hoy y sales a la calle, buscando amor Vamos a dormir chicos, a subir, a dormir por mañana, a temprano, a hacer trabajo a dormir una más un poco más Buenas noches Buenas noches Japón